El sugestivo homenaje del príncipe William y Cate Middleton hay que agranda la grieta en la realeza británica. La reina Isabel y hubiese cumplido 97 años el pasado 21 de abril. El recuerdo de la monarca, fallecida el 8 de septiembre del 2022, todavía sigue muy latente en el día a día de los miembros de la familia real británica. Por eso, los príncipes de Gales, William de Inglaterra y Cate Middleton, quisieron homenajear a la reina británica más longeva de la historia publicando una imagen inédita en la que está acompañada de sus nietos menores y algunos de sus bisnietos. Entre los que faltan Archie y Lilibet, los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle. Actitud que solo aumenta la grieta en la casa Vindor, a tan solo semanas de la histórica coronación de Carlos I. Respecto a la fotografía que se compartió, guarda un gran significado, más allá de ser un homenaje por el cumpleaños de la monarca. Fue tomada por Cate durante el verano pasado en el castillo de Balmoral. Hoy habría sido el cumpleaños de su difunta majestad la reina Isabel I. Esta fotografía la muestra con algunos de sus nietos y bisnietos. Señala el texto con el que acompañaron la imagen publicada en las redes sociales oficiales de los príncipes de Gales. Esta foto sería una de las últimas instantáneas que se tomaron de Isabel I, ya que unas semanas después falleció en ese mismo lugar. En el castillo escocés en el que pasaba sus veranos, y que era conocido como su lugar en el mundo. En la foto, se puede ver a la reina sentada en el centro de la imagen, en un sofá verde de una acogedora sala de estar que ya ha sido utilizado en más de una ocasión para los retratos familiares. A la derecha de la monarca se encuentra Mia Tindal, hija mayor de Sara, única hija de la princesa Ana sujetando a su hermano Lucas Felipe, nacido en marzo de 2022. Hasta el momento no había ninguna fotografía pública del bisnieto más pequeño junto a la monarca. Al otro lado, la compañía Savannah Phillips, hija de Peter Phillips, hijo mayor de la princesa. En la segunda fila se encuentran Lena Tindal, los príncipes George y Charlotte, segundo y tercero en la línea de sucesión al trono. Respectivamente, Isla Phillips y el príncipe Luis, el hijo menor de William y Kate, cuarto en la línea. En la parte superior se encuentran Lady Luisa Gwinsor y Jaime, que acaba de convertirse en el nuevo conde de Bésex. Tras el reciente nombramiento a su padre, el príncipe Eduardo, como duque de Edimburgo. Sin embargo, en esta idílica y simpática fotografía hay ausencias notables que no han pasado desapercibidas. A la evidente falta de Arche y Lilibet, los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle. Hay que sumarla de los hijos de las princesas Eugenia, un niño de dos años llamado August, y Beatriz, una niña de año y medio. Siena, hijas de Andrés y Sarah Ferguson, que tampoco aparecen en la instantánea. Cabe mencionar que no es un secreto que la duquesa de Cambridge es una apasionada de la fotografía. Su cámara ha captado los momentos más tiernos e importantes de sus hijos, desde el primer día de clases de Jorge hasta recuerdos de los viajes. Su afición es tan conocida en la familia real que en junio de 2019 la reina Isabel y la nombró patrona de la Real Sociedad de Fotografía del Reino Unido, fundada en 1853. Su afición es tan conocida en la familia real que en junio de los viajes de los viajes de los viajes de los viajes.